qué es la que hay mi gente que la que hay bienvenidos a draco rd miércoles demuestra tu talento hay hay tili me encuentro aquí con un rapero nato durísimo él dice que era pero pero para mí es de un vocero del team cueva el que alcántara y melky que lo que melky oye canelo prume para su instrumentales vamos allá vamos allá vamos a ver si es verdad que tú eres merecedor de montarte en este instrumental tú le das vamos a soltarlo ahí míralo ahí dice 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 de aquí le yo soy el talón yo tengo que el pantalón no importa que me critiquen respetan mi posición que se rago al pecado y ni seña de cuáles son si solo hubo uno perfecto y murió por tu salvación como va a ser que la tormenta no tiren la red si lloro por tu pecado en el nombre de los tres no sé que tú no me crees aunque vuelta dite tres pero para que tú me entiendas yo te lo divido entre ellos suero que te levanta del suelo el río de agua viva que te va a pagar el fuego la tarde está caliente pero yo sé lo que quiero porque fama y vanidad tú lo tienes de primero y que yo quiero que tú cambies de persona que seas diferente que la avenida se asoma y que no creas que esto yo te lo digo por moda cristo si mueve montaña no me hable de mahoma que te traje tus paqueticos y deja la mano afuera ven que te la santifico con su autoridad enfrentó al joven rico y murió por tus rebeliones dime cómo te lo explico ay 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 rompiendo instrumentales tú pero un fresco mira como tú de barato instrumental que canelo pro lo trajo con un amor para acá no es para que él no mande más vamos allá papá háblame de ti un poco nada manito que te digo trabajando en la obra trabajando en la obra ya soltamos eso de ese instrumento y títulos del diablo ya lo que estamos a lo que diga el creador y el creador pero mira tú tú con un joven con mucho talento yo escuché por ahí que hay casi una firma quisiera yo quisiera que estoy a lo que me digan a lo que me digan no si dios abre una puerta pues yo te voy a ver también vamos allá entonces si tú estás así a ti vamos a soltarte el instrumental para que siga rapeando vamos allá vamos ahí dale ahí yo dice 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 yo soy el soldado que ha peleado mil batallas representó el evangelio pana vaya donde vaya por más chino que tú sea yo derribo tu muralla y el que no quiere cambio para el infierno que se vaya y varón de que depende tu salvación si ya no tiene lumbrera y perdiste tu visión que hundes en el pecado esto no es natación y yo en un río de agua viva bollando en mi bendición nación contra nación que no se levanten tienen otra opción a jesucristo exalten pa que no queden fritos metido en un sartén que va hacia un viaje lento aunque te monte en un tren y ven que lo que te digo es de verdad sin cuentos sin falacia aquí está la realidad no como estos testigos de jehová fueron testigos de su muerte y la muerte dónde está yo tengo vida eterna para mí fue regalar por mí me hagan un precio y yo no puedo inventar y otro privado de guau guau con el alma pasando hambre dime tú te va a salvar no 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 así que tú estás tirándole a la gente de rossi el que quiera que coja el rap que yo escuche que le meta el dembow yo me defiendo me defiendo yo voy a ver yo te voy a te voy a lanzar un dembow a ver si es verdad que tú le rompe si tú le mete si es verdad que tú eres dembow cero vamos allá a ver si es verdad que tú copias a los guau 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 de ella ay 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 si porque el team el team cueva viene de team guau guau también vas oh y todito del team del team del team de team cueva todito senden voceros renuncio igual que la alcaldía renuncio que renuncia renuncia ay atención ahí vamos a hacer el instrumental a ver qué es lo que con él vamos a ver qué hacemos míralo ahí abusador yeah yeah instrumentales gracias canelo pro rompiendo en la casa demuestra tu talento dale ah 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 yeah de que lo agarretelo de tono oh agarra eso dice dice a cristo es mi roca y tú contando con rock y en el mundo haciendo magia ahora te llaman loki el mismo que te escucha del padre es un walkie talkie porque quiere que en el mundo pana tu guinde los croquis dando para para que del mundo te pare vengo flow no es le predico por pares demasiado superior benjamín no te compares que el diablo juega de centro y te da pa que no te pares dios te ampare y deja tu vida de guaré porque me prendí en cristo y ahora pa que me amigare tu vida estaba cayendo como a me le digo pare eh como a me le digo pare ah bárbaro si me la deja ahí te la voy a desbaratar sigue desbaratando en tu mental sale en vocero de arau en el aire como aladín y apretado como un pantalón jean con la vida de dos colores como una hoja de zinc yo no soy marco díaz yo no hago nada solo y aunque yo no sé nada pero te puedo hablar del fin que tú eres el mejor en esto yo no te la creo ahora pa que él te bendiga y después te guille de ateo empezar la clase se te acabó el recreo si mi vida es aburrida orando yo me regalo creo que con él yo no ando solo así que no soy pirata pero encontré mi tesoro con la ropa de búfalo y no llegan ni a toro en la milicia del rey no su nombre con decoro ellos no la tienen y quieren que se la de los regalos son de santa yo soy melky cd como así para salvar tu vida yo me pongo intercede pero tú te cruz león porque cobren el hd ahhh bárbaro hablaste con la ropa de búfalo y me le tiraste a búfalo me le tiraste a búfalo hey búfalo hey búfalo respuesta para atrás de una vez con melky así es que tú estás que no revales que no revales yo soy un libro en la nota del celular miércoles mi gente que es lo que esto es demuestra tu talento draco rd lo más vira lo más picante finaliza con un último verso dale ahí eso es tuyo yo 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 hey 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 el aca dice 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 no te quedes mudo que tú no eres ese quien dale predica sin miedo porque él te va a responder el enemigo y sus secuaces no te pueden entender que dios lo confundió como en la torre de babel nadie mide su poder y no terminan de entenderlo dios no anda en esa siempre me para del suelo yo tengo una promesa y te aseguro que la quiero y al final de la jornada tengo mi casa en el cielo y mi cielo porque tú no te arrepientes tú no eres tan buena por el toque tú lo sientes flow alto voltaje no le corra la corriente se sabe su venida pero sí que es de repente bárbaro vente con tal es lo que soy no me de cotorra que yo mismo me la doy tú con 40 mujeres y tu feeling de playboy y yo ando por una porque quiero ser su boy ya quiere ser su boy mi gente suscríbete y dale a like draco rd lo más vira lo más picante hasta aquí he llegado todo demasiado duro manito hasta el diatre